Es un gusto informarle a esta hora, gracias por continuar en sintonía de TN23. Tenemos detalles acerca del arribo de un vuelo con con nacionales deportados desde los Estados Unidos. Recordemos que durante el trayecto que inician para llegar al país norteamericano, viven diferentes situaciones, por ejemplo, algunos hechos de violencia, secuestro, violación, entre otro tipo de circunstancias que los ponen en riesgo mientras realizan esta difícil travesía. Daniel Collín tiene más información. Adelante, Daniel, buenos días. Gracias por su sintonía, estimado televidente. Y es que en un día agradable de viernes, pues, está registrando nuevamente un proceso de deportación de compatriotas procedentes de Estados Unidos. Y tal y como habían señalado autoridades migratorias, las deportaciones por vía aérea, tanto de México como de Estados Unidos, continúan, a pesar de las situaciones climáticas. Es de resaltar que hasta el momento, en el acumulado, en lo que va del año, son más de 34 mil compatriotas que han sido deportados por vía aérea. Justamente en esta unidad procedente de Laredo, Texas, se registra la deportación de más de 100 compatriotas entre hombres, mujeres y también unidades familiares. Es de resaltar que unidades o entidades de apoyo migratorio, también del Instituto Guatemalteco de Migración, están formando parte del proceso de atención de cada uno de los compatriotas que ha sido deportado este día. Es de resaltar que las deportaciones bajo el título 8 procedentes de Estados Unidos continúan tomando en cuenta los nuevos protocolos y los procedimientos que se han anunciado. Esto es lo que se resalta justamente en el centro de atención para retornados de la zona 13, en donde, como podemos apreciar, pues ya ha arribado uno de los vuelos programados para este viernes. Con imágenes de Paolo Celis, informó Daniel Collín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!